Música En una noche muy bonita, en tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada, que de ti me enamoré Y en tu interior vi la bondad, en tu alma pura la nobleza Si estás conmigo no hay tristeza, no hay tristeza La inspiración de acá, Sandoval En una noche muy bonita, en tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada De los triunfadores de Panamá, como ustedes, Jonathan Chávez ¡Muy buen aplauso para este gran artista de Panamá! Bueno, vamos a Celestino, gracias muchachos Muy buena noche a todo el público que está aquí presente con nosotros Amistades, seguidores, amigos No voy a mencionar empresarios porque ya hay una relación cercana Ya eso de empresarios para mí pasó a ser más que eso, una amistad Un grupo de apoyo que he recibido de muchas personas que han valorado nuestro talento Que han valorado nuestro trabajo como agrupación Y son grandes amigos, parte de la familia Jonathan Chávez de Ecuador Quiero agradecerle a Dios primero a Santa Librada Porque nos ha dado vida y salud a nosotros y a cada uno de ustedes Para que estén aquí presentes acompañándonos A celebrar, pues, de repente una página más Que logramos escribir en nuestra carrera En esta larga carrera de la música típica Muchos sabemos que es una carrera larga Que es una carrera que no es fácil Y que en verdad, pues, no es solamente el grupo Sino que es algo que depende del público Depende de los medios Depende de los que nos contratan De los compositores Y de una serie de personas Que colaboran a la carrera de un artista Y de una agrupación Y hemos mencionado A la parte musical Pero no puedo dejar de mencionar también A una parte muy, pero muy importante Bien, estar trabajando Y poniendo desempeño igual que nosotros Como son los conductores Del camión Del bus Como le es el Luis Alonso Francisco González Grandes manos derechas Grande Gran apoyo a la agrupación La parte de sonido también El popular Luis Mi amigo Candelo También tenemos que mencionar, pues El animador estrella Y el atanchado de los triunfadores El popular Conejo Así que Teníamos la silla Teníamos la silla No cabíamos El espacio no se daba El espacio no se daba El espacio no se daba Ah, el pecado Ah, el armón de hueco Le dicen ahora Así que Bueno En verdad me siento muy agradecido Creo que En verdad Somos bendecidos por Dios Por mi patrona Santa Llorada Quiero agradecer a mis padres También Mi mamá Mi papá Que está por aquí con nosotros No sé de dónde No lo veo Pero aquí está mi madre Mucho Tengo muchos amigos acá Que hasta el momento No han conocido a mi mamá Mi papá sí Porque mi papá sale un poco más Con nosotros a veces Pero aquí está mi mamá también Que Bueno, ha sido también un pilar importante En nuestra agrupación En fin Gracias a todos Gracias a los medios Que están transmitiendo Gracias al Hotel Azuero A todo el equipo De trabajo De Hotel Azuero Al amigo Antonio Al señor Poco Castillero Gracias Al amigo Cutarra Sofi Gracias por su apoyo Hermano mío Y gracias a todos Por estar aquí presentes Hoy en día Estamos aquí reunidos Como lo dije Para presentarles Pues Nuestra segunda Para mí Es nuestra segunda Producción consecutiva Anteriormente Nosotros Habíamos sacado Algunos discos Pero No era algo Constante Los hacíamos Cada cierto tiempo Pero No es fácil Sacar un disco Por eso siempre Estoy muy agradecido Con todo el público Porque gracias a ustedes Gracias a la gente Que va a los bailes Gracias a la gente Que nos contrata A los medios Que nos impulsan Pues logramos Poder sacar un disco Por segundo año Consecutivo Y esperamos pues Seguirlo haciendo Este disco Está titulado Gracias Santa Llorada ¿Por qué Gracias Santa Llorada? Me estoy entrevistando Yo mismo No se lo debí dejar Que lo permitiera la gente ¿Por qué? Pero quiero decirlo yo Porque para mí Significa mucho Santa Llorada Primero Porque Siento Que Es La misaria De Dios Para estar cerca De cada uno De nosotros Cuidarnos Llevarnos A cada lugar A nuestras presentaciones Es la que Por medio De Dios Permete Permite Perdón Que cada uno De las cosas Que nos proponemos Como grupo Las logremos Y Yo he visto El avance El avance Que poco a poco Hemos venido teniendo Llevamos muchos años En la música 20 años Tiene la adopación Yo tengo 23 años De tocar el acordeón Y se pasan Por muchas cosas Se pasan Por muchas cosas Desde andar Nueve horas En una lancha Para ir a tocar Y a veces Se van y tocan Y lo que te gana Se cayó Una bocina Al agua Se cayó Una computadora Al agua A veces Hemos llegado A lugares Donde Apenas vamos A empezar A tocar Se va La luz No viene mal Y no hay baile Y muchas pruebas En el camino Que no las veo Como cosas malas Sino Que fortalecen A uno Como ser humano La fe de uno La perseverancia Que es muy importante Y yo siento Que Santa Libra Pues Siempre me ha cuidado Siempre Nos ha cuidado Pero estos últimos años Santa Libra Se ha desprendido Con nosotros Nos ha llenado Muchas bendiciones Yo veo El público Que va a los bailes Que llenan La pista Como una bendición Yo veo La unión De mi grupo Como una bendición Y en verdad Yo sentí En un momento Que Tenía que buscar La manera De darle las gracias A Santa Libra Y para mí Esto es Una ofrenda Que yo le estoy Dando a ella En manera De agradecimiento Por todas Las cosas buenas Que hemos venido Recibiendo Jonathan Chávez Y los triunfadores Estos últimos años Así que Les presento aquí A todos ustedes A los medios Que están aquí Transmitiendo Y grabando La ofrenda mía Para Santa Libra Agradeciendo Por todo lo bueno Por la salud Como siempre digo Enviada de Dios Porque primero es Dios Les presento aquí El disco compacto 2018 De Jonathan Chávez Los triunfadores Jonathan Chávez Los triunfadores Gracias Santa Libra Si alguien quiere Hacer alguna pregunta Sobre la producción Pues Aquí estamos El micrófono No sé Cuidado con esa viola Si alguien quiere Preguntar algo Sobre los temas Sobre los compositores Si quiere preguntarle Algo A los muchachos De la ocupación Pues Muchachos viejos Tenemos muchachos nuevos Y tenemos muchachos viejos Ok Perfecto Bueno entonces La dinámica A ver si alguien Desea preguntarle algo A este gran artista De la música crítica Panameña Emocionado ¿Verdad? Con la presencia De todos Cada uno de ustedes En esta presentación De su producción Histográfica Que definitivamente Les rinde El tributo también A la Virgen Santa Librada Bueno nosotros Por parte de Radio Menzame Que no puedo Preguntarle a Jonathan ¿Cuánta melodía Contiene La nueva producción La más reciente De Jonathan Chávez? Bueno esta es una producción Que contiene Trece temas Eran catorce Pero nunca había Si si Este es todo Que voy a ser sincero Esta es una producción Que estaba para salir Desde diciembre Del año pasado Del año pasado Y bueno A veces en el momento Que las cosas pasan Pues dice ¿Por qué? O ¿Qué trastado? Pero en verdad Después uno Cuando se calma Y piensa con cabeza fría Por lo menos en mi caso Yo que a veces Cuando siento que las cosas No me salen como yo quiero Pues a veces Me pongo Un poco triste O O me estreso un poco Gracias a Dios Yo tengo una agrupación Que cuando me diga Si me dicen Compa Vamos para adelante No desmayo Vamos a echar para adelante Todo tiene solución Pero este Este CD Sin pasado Trámite No cabían las canciones Después no podían Imprimir el librito Porque se exigía De las páginas Y bueno Hubieron una serie De atrasos Pero al final Me puse a pensar Dios sabe Cuando es el momento Y Dije Ya un momento Hombre Se atras Cuando tenga que salir La gente me preguntaba ¿Cómo para que el CD? Oiga ese CD Se ha demorado Oiga que no se ve Y yo Por ahí viene Por ahí viene Y me resigné A esperar Que Dios decidiera Cuanto Y el disco Contiene Trece cortes Música De los cuales Ya han sido Varios promocionados Como Los promocionados Han sido La F.I. De Cristian Sedeño El recuerdo De los dos De Cercito Pintero Si le pica Que se rasque Tienes que decirle De Ori de la Rosa Gracias Santa Elgrada De Ori de la Rosa Y este último Que está sonando Que tengo conmigo De Antaño Sandoval Aparte de esos temas Tiene un tema De un compositor nuevo Pero que en verdad Creo que no Me voy a equivocar En la selección Que hice con él Porque esto es una canción Que para mí fue Suena un poco diferente Pero tiene un swing Bastante bailable El compositor Darinel Peñalba Que trae el tema Aprendí a quererte Que de paso Miguel Miguel De paso Podemos Mostrar algo Ok Vamos a mostrar Porque bueno Este año Tenemos varios proyectos Que esperamos Que Dios Nos permita realizar Traemos dos Videos musicales Para dos temas Y ya uno Ya fue grabado Hace 15 días Si no me equivoco Y les tenemos Un pequeño Como dicen en las películas Un pequeño Un avance De el video Me avisan Migue Bueno Con ustedes Un extracto De El próximo video Musical de Yana Tan Chávez Dupadores Mariananda Y yo soy La muchachada ¡Ajá! ¡Aigaté! 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 Como me gusta el sabor De tus besos Como me encanta Sentir tu calor Es el perfume No sé que me ha hecho Que se ha impregnado En mi corazón ¡Wow! ¡Aigaté! 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 Bueno, sí Ese es el tema Aprendí a quererte Grabamos un Nosotros estamos buscando La manera De Mantener ese ritmo Que nos ha venido caracterizando De Yana Tan Chávez Los triunfadores Ese ritmo bailable Nos gusta tocar Para que la gente baile Para que la pista se llene Pero también somos conscientes De que la música típica Necesita ir Innovando Necesita ir Evolucionando En la manera en que se ve En la manera en que se proyecta Y Estamos buscando La manera de hacer La combinación perfecta Sin afectar El género Sin que la gente diga Jonathan cambió Su estilo Jonathan ya no toca La cumbia que nos gusta Simplemente estamos Manteniendo Nuestro estilo de música Pero vamos a buscar La manera De proyectarlo Un poco más Moderno Un poco más Evolucionado Como le dije Sí El buen trabajo Me he El productor Y director Del video musical A mí Productor Del tema Donde quiera que estés Del video Perdón Del video Ese video Que tanto me gustó Donde quiera que estés Él anda así Despeinado Pero es que los directores De eso De televisión Del video Están locos Y él está locos Y yo no estoy Peinado Ah no Ese es un peinado Ah bueno Gran amigo El buen productor Del video Donde quiera que estés A muchos me gustó Ese video Y pues ahora También seguimos trabajando En el tema Aprendí a quererte Y viene un tema También De este adultado Que se llama Como No Como no Te conozco Se llama Te conozco Es otro tema Que viene Con Video musical También Tenemos una Una idea El tema preferido Del disco Este Bueno consejos Esos son los dos temas Que traen Video musical Yo primero Viene un tema De Mavis Moreno Que se llama Quisiera dejar de amarte Araris Verónica Que es un tema Que se hizo Para una niña Bueno La niña Y su hermanita Son muy especiales Para mí Empezando Porque su papá Son Su papá Es como si fuera Mi papá Domingo Rodríguez Que está aquí Con nosotros Amuga No se ponga bravo Eito Rodríguez Su señora Esposa Verónica Pues Esas niñas Para mí Son especiales Porque Estos Tan chiquititas Y se saben Hasta donde van Los pregonen Los muchachos Y yo me quedaba Con la boca abierta Cuando papá Me mandó Esos videos Y Cuando fue Reina De las Mercedes El año pasado Me dijeron Tenemos una canción Yo no Podría decirle Que no Ni aunque tuviera Mala la pieza Pero Bueno Así que Ese tema Sonó para el festival De la Mercedes No lo promocionamos Mucho Porque queríamos Aguantar Que el disco saliera Pero ya que el disco Está Ya a la venta Pues es un tema Que vamos a seguir Promocionando Porque está muy bueno El tema De verdad Trae un tema Como dije Te conozco Inferno De este Ese tema Mabel Victoria También La gente Chupada Macaraga El señor Sergio La señora Mabel Su hija Mabel Pues Se acercaron A nosotros Que teníamos Un tema Y bueno Con mucho gusto Pues tenemos Una gran amistad Nos brindan Un gran apoyo Y pues Muestra ese agradecimiento Tenemos este tema Aquí para la joven Mabel Victoria Inferno De Cercito Pintero Cutira Y su tradición Bueno Algunos ya saben Hay varios amigos Acá en Los Santos Que se están Entusiasmando Para ir El próximo año A la amanecida De Jonathan Chau De los triunfadores Es Cutira De Dios De Jesús Celebrando Las patronales De San Sebastián Así que Sentíamos Que ya Merecíamos Homenaje A ese pueblo Por ese respaldo Que nos brindan Y bueno Le hicimos un tema A Warren Vergara Y Aníbal Quintero Cutira Y su tradición ¿Cómo? Vamos a Cutira ¿Qué rico es? ¿Qué rico es? Gracias Santa Lebrada Como dije Fue una promesa Que le hice En todos nuestros discos Vamos a tenerle Un tema Santa Lebrada Dios Primero nos dé Pues el dos Para tenerla Y otra persona Que para mí Sigue Como si estuviera viva Una persona Que fue Mi impulsor Una persona Que fue un trampolín Para mí En esta carrera De la música típica Nunca pude decirle Gracias Porque se me fue Antes del tiempo Victoria Vergara Hizo tantas cosas Por mí Que hasta el sol De hoy Veinte años después Nunca se me ha movilado Nunca se me ha olvidado Lo que Tigre hizo Por mí Y también hice una promesa De que Muerte de desagradecimiento De que murió Y yo siendo un niño De doce años Nunca pude decirle Gracias Por todo Lo que me ha ayudado Pues yo dije Que Esto Iba también Hacer la promesa De que Cada disco Que yo grabara Iba a recolectar A recopilar Algunos temas De antaño del Tigre Y los iba a grabar Así que entonces Aquí viene Un mosaico A Victoria Vergara Bien merecido Porque Siento que El Tigre fue Un pilar Muy Pero muy Importante En mi carrera Antes que yo tuviera Conmundo Mucha gente Ya me conocía Por do Victoria Vergara Así que pido Un fuerte aplauso Para do Victoria Vergara Que sea Una canción Está contenta Porque tenemos De decidir Nuestra forma A Nuestro Ranchito Ay dile que vuelva Que muero de pena Vuelve mi amorcito A Nuestro Ranchito A Nuestro Ranchito ¡Soloro! 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 ¡Gracias! 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 Ya la invitamos, el estúpido ha morido, vale la ponga conmigo, dice que se acostumbramos. ¿Y por qué si es gran peñaco? ¡Ay, no quiere mano a mano! Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Como yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. Yo también te lo regalo, así que ya está malo. ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!